Continuamos con los videos de recorrido por el Chirimoyo, Primo Tapia. Aquí andamos en el carril, donde va a ser el carril. Por aquí va a ser el estacionamiento. Es el lindero de Chirimoyo y Laredo, ya donde se ve ese maíz, ya es de Laredo. Entonces, el carril va a estar justamente en el lindero. Aquí vemos... Aquí van a ser las 400 varas del carril. Espérame aquí, compa. Y esto es ya el filtro, que gracias a la cooperación de todos se va logrando. Está grandísimo. Va a tener un buen soporte de filtro para que en las lluvias no se inunde. Y el paradero largo, hasta allá arriba donde se ve el panteón. Ahí está la carretera, acá abajo. Entonces, hasta donde está el filtro, aquí son las 400 varas. Pero se puede hacer un poquito más largo para allá.